Salud, mami Salud, mami Salud, mami Salud, mami Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creer lo que es pena de ti Yo que fui buena y tú que conorré Apagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quitar un ánimo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero, mejor ser sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estabas tú y como no te salí Andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, Manny A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Coro el día Y bequidín Estoy muy despacio Pero bien Ouvia negros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!